Música Hey muy buenas a todos chicos y que sean bienvenidos a un nuevo video de la campaña de Star Wars Battlefield 2 Y continuamos en el planeta ya viene en esta ocasión Este antes de esta misión había una batalla en el espacio Pero no la puede grabar y pues vamos a ir directo a la batalla Así que vamos a esperar un ratito y volvemos Bueno chicos regresamos aquí a la grabación del planeta ya viene Este dice que vamos a tener el honor de destruir a los rebeldes Y aunque obviamente eso no va a suceder este voy a grabar con un poquito de lag Debido a que debido al planeta que este me genera mucho lag por tanto bosque de árbol Pero caso es que se va a entender el video y pues vamos a tratar De hacer que esto le brinda frutos y vamos a pasar la misión Allá ya estoy viendo gente voy a conquistar esto Ahí hay gente, hay gente Hay gente El tiro super pro no está dando frutos A ver tiro super pro ¿Dónde está el Wookie? Me está disparando un Wookie, me está disparando un Wookie Pero no es donde está No puede ser posible esto Está muerto Aquí está el Wookie, aquí está el Wookie Ahora, 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 ahora No puede ser posible dejen de entrar aquí Váyanse no los quiero Pero, úsale, úsale a otro lado Pero bueno, 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 bueno Espero que hayan visto el capítulo anterior Y si no se los dejaré en la descripción del video En el capítulo anterior estuvimos en la nave Tantive 4 Creo que era 4 o si no era 6 Entonces fue una misión super rápida Que no tardó nada Que íbamos a condenar ya Con cristal de alto Este, me fue súper rápida Me alcancé a, me alcancé a pasar Me alcancé a No sé Pero la pasión muy rápida Así que vamos a continuar aquí Voy a correr Voy a correr para llegar rápido aquí al viaducto Viaducto Y hay gente ahí A ver si mis tiros super campers pro Funciona Ya me van a matar, me van a matar Me van a matar No puede ser posible No puede ser posible Es que esto es imposible Este tipo de misiones es imposible Me acanterá o casi Vamos a ver Vamos a aquí estaremos en el segundo punto de mando Y con esta Ya la armamos Ya vamos a conquistar la base con este carrito de aquí Que no es carro Pero me da igual Por acá, me da por acá Este vamos acá Y vamos Oh, los bombas No, no quiero bombas Ahí me disparan bombas Perfecto Gracias Gracias Ahí lo mato a mis compañeros Perfecto Super perfecto Ahí tú me metes No te olvido Aquí vamos a destruir esta nave Vamos a destruir este vehículo No he disparado nada Pero aquí Así tú Ahora, 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 ahora Pueden ser a donde quieran Pero aquí no Ya dispara Bueno, en este caso Lo destruimos No sé quién Pero yo no fui Yo no fui Bueno Vamos a conquistar la base La base La base No sé de qué estoy diciendo Voy a bajarle un poquito el sonido Ahora Ahora ya escucho más o menos lo que estoy diciendo Porque con tanto ruido No podía ni oír Lo que decía Aquí Y aquí Y me disparan por detrás Eso Nunca se hace Nunca le disparan por la espalda a alguien A menos que se lo merezca Pero no No, 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 no No, no, no Me lo merecía prácticamente Pero mejor ni hablemos de eso Vamos para acá Conquistamos el viaducto Y ahora vamos a conquistar el estanque del... Me morí ¿Por qué rayos? Me morí Bueno No, me morí Bueno, vamos a conquistar el... No sé qué cosa se llamaba Del espejo Bueno, vamos a conquistarlo pues Este, no sé por qué me spawné muy lejos Creo que ahí era la base Pero yo no cuento Vamos acá Vamos acá Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí va a ser un salto super... Ahí, 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 ahí Y el disparo El disparo que me llega El disparo que me llega ¿Cuántos disparos? Y ni uno solo acierto Perfecto, perfecto Ya me siguen disparando A ver, a ver Aquí, aquí, aquí ¿Qué es esto? ¿Un guóqui, un guóqui? ¿Es eso? Un guóqui, un guóqui Lo reconocí a kilómetros de distancia La bola ¿Qué es esa? A ver, aquí Acabamos De poquito a poquito Allá Al camper Superfrag A ver Supercamper Frack Digo Me matan Me, 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 me Me ahorcan Me matan A ver Necesito olvidar Y ahora Creo Creo, casi creo que Debemos de defender Esto Vamos a defender El espejo El espejo Que ni refleja nada Fíjense Vamos A ver Si hay otra nave A ver Aquí Ah, mi guó Esta nave Me servirá Un minuto Y eran dos Todavía pasó Mucho tiempo Ya no son dos minutos Aquí Tú, Beto Uy, Beto Uy, Beto Nadie te quiere Nave Esta nave es muy mala Ya la he probado Con un Con Está jugando Ahí En mi caso Pues la provella Es una nave Que Nadie quisiera Abortar Pero Pobres verdades Es lo que Pueden comprar Ya sabemos Que el imperio Pues tiene Gobernado Todo Y La otra cosa Vamos a Aquí Acabar con esto Beto 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 A ver Cuanto falta Un minuto No me alegra Eso De que Falto Un minuto Se me va a acabar La vida Por atrás No hay Espérate Espérate que Casi creo que Hay alguien Por aquí No, pues no Ay, ay, ay Ah, es que Ay, ya la mataron Ya la mataron Perfecto No sé por qué Este lugar Se llama el espejo No entiendo Oh, oh, oh Gente, gente, gente Gente, gente Gente No sé Qué refleja En realidad Para que le llamen Espejo A ver Ya se mueren ¿Viste? ¿Cuál es tu voz? Vamos, vamos, vamos Hay que desconcentrarnos Hay que desconcentrarnos Tú te vas También Tú también ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí está Ya se fue Ya se fue A ver Cuarenta segundos ¿Cómo pasan lentos Los minutos? ¿Cómo pasan lentos los minutos? La verdad Este No sé Yo pienso que Evo ahora Sabando esto Realmente A ver Le di No sé No sé Ni dónde está No tengo Estos No tengo acercamiento Un disparo más Y me mata Ahora No sé No sé qué tanto Falta Pero Ya estamos En las últimas Misiones De la serie Todavía no me puedo creer Que estamos En Yabil Esa Bueno Ya completamos En lo que tú Ahora Lleva la bomba Rompedora A las puertas Del templo ¿Dónde está la bomba Rompedora? La bomba 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 Voy por la bomba Ah, necesitaba una nave Para hacerlo Más Pro Bueno Vamos así Vamos a hacer Una de nuestras Épicas Proezas Así que A partir de aquí Voy a poner una música De acción Vamos Y aquí Comienza Ahora 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 Corremos 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 No sé dónde me disparan Pero sigo corriendo Esto pues Mejor que un maratón No, me matan Me matan Me matan Me matan No No, no, no Quiero que me muera No quiero morirme No quiero morirme No sé cómo quiera aquí ¿Dónde tengo que llevar? Ay, 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 ay Sigo, 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 sigo Llegué, 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 llegué En su cara En su cara Claro que lo he dejado Con el maratón No, 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 no. ¿No? 5, 4, 3 ¿Para qué es esta cuenta? Bueno, voy aquí En el Esto es Ay, 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 ay destruir los líderes rebeldes, no sé quiénes sean esos líderes rebeldes pero ya saben que hago con ellos no, aquí es donde me gustaría tener un héroe, ah voy a entrar hasta el fondo, bueno bueno bueno, por aquí, por aquí, ah no es que me van a matar, me van a matar es que esto es imposible, a ver sube por aquí, por donde están escalas allá, creo que atrás de mí había otras, pero vamos a destruir, a destruir el traseo a esos líderes rebeldes, no sé quiénes son la realidad, ah no, no puede ser posible lo que sean ustedes, héroe de este solado, ahora ahora me faltan unos scones, se resisten, ahí están los tres, objetivo cumplido, ahora que nos seguirá por delante, no me digas que más, no me digas cremas, ah victoria, perfecto, victoria y justo con lo menos me lo esperaba, bueno chicos, espero que les haya gustado todo de hoy, y si ha sido así, ya sé que pueden darle un like, este, un like, un comento en que falta, que quieren que haga en el siguiente capítulo, o en el siguiente vídeo, si quieren ser los que se los salude, los tomaré en cuenta y pues sin nada que decir, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta la próxima chicos, nos vemos. ¡Suscríbete!